Saludos, mi nombre es el profesor Carlos Figueroa Quintana y en este videotutorial les enseñaré cómo crear un triángulo usando Illustrator. Primero me dirijo a mi área de herramientas y allí selecciono la figura geométrica, en mi caso tengo activo el rectángulo, hago clic sobre el rectángulo, lo dejo presionado, se abre un submenú, allí selecciono la opción de Polygon Tool. Con la herramienta del polígono dibujo el polígono con el mouse, presiono Shift para que quede derecho, entonces suelto el mouse y luego suelto el botón de Chip. Tenemos un hexágono, yo necesito un triángulo, así que voy a pasar por esta área de la figura y fíjense que hay un pequeño diamante, cuando nosotros pasamos por encima de esa área con el cursor, el cursor cambia a un signo de suma y resta. Hago clic sobre ese cursor y cuando muevo hacia arriba va eliminando lados y se reduce hasta llegar a tres lados. Tengo como resultado un triángulo. Es importante que sepan que esta técnica funciona en las versiones más recientes de Illustrator, yo estoy usando Illustrator 2020, pero voy a explicar otras técnicas que funcionan en las versiones anteriores. Así que la próxima técnica será también seleccionando la herramienta del polígono, con el polígono tool y allí hago clic sobre el área de trabajo y entonces aparece esta ventana en la cual podemos especificar la cantidad de lados que queremos para esa figura. Ahora mismo aparece con seis lados y voy a borrar el seis y escribo tres. Presiono OK y tengo como resultado un triángulo. Veamos entonces la tercera manera de hacer un triángulo en Illustrator. Nuevamente con la herramienta del polígono voy a dibujar una figura, presiono Shift, pero en esta ocasión antes de soltar el botón del mouse voy a presionar la flecha hacia abajo en el teclado y cada vez que presiono la flecha hacia abajo en el teclado me elimina un lado. Hasta que tengo solamente tres lados, un triángulo, presiono Shift para que quede derecho, suelto el mouse, suelto el teclado. Número 4. Veamos cómo podemos hacer también un triángulo con la estrella. Si dejo presionado aquí sobre el polígono, se abre el submenú, selecciono Start Tool, que me permite dibujar estrellas, pero en esta ocasión antes de soltar el mouse voy a presionar con la flecha hacia abajo varias veces hasta que tengo solamente tres puntas. y eso me da como resultado un triángulo. Por último, también puedo hacer un triángulo con la herramienta de la pluma o el Pen Tool. Hago clic en un punto, clic, clic y conecto esos tres puntos. Me da como resultado un triángulo. Si nosotros queremos modificar los ángulos de esta figura, podemos seleccionar la flecha blanca y directamente hacemos clic en ese punto que queremos modificar y cambiamos los ángulos de esa figura. Bien, espero que este tutorial le haya sido de utilidad y nos veremos en un próximo video.